Ay, 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 a ver si me acompaña con esas palmas, sí Cansando de llamarte, con alma destrozada Comprendo que no vienes, porque lo quiere Dios Al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, me deja oír su voz Al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, me deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo si no te escucho Y dime que aún la quiero, que aún le espero que vuelva Que si no viene su amor, no tiene consuelo Que el solitario, sin su cariño, me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebrando Tú que recibes en tu marejo, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras volver Ay, 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 arriba Perú señores Pon ella la botella, aunque mal pague La chica, chica, la mochica Y dime que aún la quiero, que aún le espero que vuelva Que si no viene su amor, no tiene consuelo Que el solitario, sin su cariño, me muero Ay, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú que recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras volver